Según la Secretaría del Adulto Mayor, el centro cuenta con todos los servicios para garantizar la atención integral de las personas de la tercera edad, quienes realizan múltiples actividades tanto en el interior como en la parte externa de la vistosa, cómoda y amplia dependencia municipal. Nosotros en la Secretaría del Adulto Mayor atendemos alrededor de 800 adultos mayores que pasan a los diferentes servicios como son en medicina, enfermería, ontología, fisioterapia, salón de belleza, manualidades, psicología, sistemas, entre otros servicios. Una Secretaría del Adulto Mayor que es modelo en los ámbitos regional y nacional por su funcionalidad, operatividad y dotación. La Secretaría fue creada en el año 2017, a la fecha se ha ido incrementando la cobertura de los servicios, invitamos a toda la población adulta mayor que nos visite, estamos ubicados en la carrera 29-17-32 del barrio Santa Cruz para que vengan y accedan a los servicios gratuitos que tenemos para la población. Al menos un millar de adultos mayores de Girón se benefician con estas instalaciones y todos los programas que ofrecen salud, recreación y capacitación.